Yo no quería saber del amor, hasta que apareció Luis Manuel. Es la que yo más admiro en esta vida. Se la jugó mucho, muy romántico. Como que ve y se te agua la boca. ¿Qué significa para ti estar con un hombre igual? ¿Quieres que te lo diga? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Pueden ser sus ojos. Él llegó a poner ritmo y alegría a su vida. ¿Les costó entenderse al principio? Sí, muchas palabras que de repente yo, ¿qué cosa? Cógeme esto. Yo me decía, cógeme este otro. Un bubo y una casa china. Yo tengo un tatuaje, un elefante acá, un ganet. ¿La ropita? No, la cantuta es bastante larga. ¿Cómo me imaginas tu tajenoño? Bueno, hermano, realmente no me imaginaba rojo. Su foto. Mira, mira. Yo le digo. Oye, ¿sabes qué? Mejor me tapo porque tiene más foto que yo. Te depiláis el pecho. El pecho y para abajo. ¿Cómo para abajo? Las piernas. No, las guapas. Las bolas. Pero fuertes conflictos familiares amenazan el futuro de su amor. Llegó un momento sumamente crucial en esta historia. Hoy día por primera vez vamos a escuchar a tu hermana. Pero ella viene con tu mamá hasta este lugar. Y después de escuchar lo que ella piensa, vamos a ser nuestra jugada maestra. Intentar que todo resulte bien. Oye, caché que el otro día vi al ajo con un anillo de boda. Mi casa está dentro, entonces necesito. ¿Eh? Los boda en extranjeros necesitan papeles, necesitan una estabilidad. Estoy diciendo que el extranjero necesita papeles. ¿Qué? No, 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 no. Mi mamá es que se comparte con el amante de mi papá. Pero el amante de tu papá de hace mil años, ¿no? Sí, pero el dolor estuvo siempre, ¿sabes? Porque por culpa de esos mujeres se separaron. Entonces mi mamá se siente como traicionada por ella. O sea, tampoco se habla en ella. No, no se habla. Entonces se ha hecho todo mal. Se ha hecho todo mal. Quien sabe. ¿Cuándo se casa? No tengo idea. Hola. Yo sé que usted se sintió profundamente traicionada. ¿Cierto de que esa ayuda que tú estás brindando es para gente que realmente lo necesita? Ella lo único que pidió fue reconstruir la relación con su madre y su hermana. ¿Pero por qué? Dígame, mirándome a los ojos, ¿no se le ha pasado mal usted también en este tiempo sin tenerla a ella al lado? Comenzamos una nueva historia que nos va a demostrar que el amor no tiene fronteras. Ella es chilena. Él es cubano. Ella pensaba que jamás volvería a creer en el amor hasta que apareció este hombre romántico y detallista que la cautivó por completo. Pero lamentablemente han sido discriminados por su entorno porque no creen que los sentimientos del novio cubano sean honestos.